Kiko Rivera volvió a la casa de gran hermano después de unos años desde su paso por GHVIP y se lo pasó de maravilla. Sin embargo, a la salida del reality se encontró con una sorpresa bastante desagradable que, por otro lado, tampoco debió sorprenderle demasiado. El programa Sálvame había sacado a la luz dos supuestas infidelidades del DJ, una en Punta Cana y otra en Burgos con una bailarina. Jorge Javier Vázquez le expuso la situación a su salida del reality y él hizo como si no le importara, pero cuando avanzó la noche decidió irse del plató sin cantar al final como tenía previsto. Han ido saliendo informaciones constantemente sobre el DJ, un posible vídeo en el que se vería la infidelidad y mensajes de WhatsApp y, por todo esto, se ha comentado que la relación entre Irene Rosales y Kiko Rivera podría estar en peligro. Según contó José Antonio León en Sábado Deluxe, la pareja habría decidido hacer una escapada, pero no para disfrutar del momento, sino para hablar de la situación y aclarar lo sucedido. El reportero ha comentado que habría algo que supondría la gota que colma el VAS para Irene Rosales, pero lejos de dar muestras de problemas, Kiko Rivera ha querido presumir de amor en las redes. Kiko Rivera ha colgado una fotografía junto a su mujer Irene Rosales en un bonito mirador en el que se están dando un beso. El DJ, además, ha querido escribir unas palabras, tanto para su mujer como para todos aquellos que, según él, están intentado hundir su relación, siempre intentarán fastidiarnos. Tú sabes la verdad. Somos fuertes, somos un equipo. Te necesito y te necesitaré siempre. A todo cerdo le llega Susan Martín.